La Fundación Canal acoge la exposición Alicia en el País de las Maravillas de Dalí, Ernst y Laurencin Teniel que muestra las obras que basándose en la inmortal obra de Lewis Carro realizaron los artistas. La exposición presenta una nutrida representación de las estampas de las ilustraciones originales que John Teniel diseñó para la primera edición de la novela 1865 y de las que se han basado las dos películas pioneras y el cortometraje destino de Walt Disney y Salvador Dalí estrenado en 2003. Elena Alonso, comisaria de la exposición, resalta la profundización del universo Alicia gracias a esta exposición. La exposición de Alicia en el País de las Maravillas, tanto el contenido de la propia narración como la museografía creada nos permite sumergirnos en el mundo fantástico creado por Lewis Carrol y vamos a poder profundizar en algunos de los matices presentes en la novela, además de poder ver cómo la propia Alicia influye desde el inicio del cine. Compuesta por 74 obras, 60 de ellas grabados, la muestra acoge piezas de Salvador Dalí, Max Ernst y Marie Lorencin de quienes exponen 34 estampas que ilustran los diferentes capítulos de la novela o se inspiran en ella y 26 estampas de las ilustraciones que John Tenniel hizo para acompañar el texto de Carrol y que siguen presentes en la mayor parte de las reediciones actuales. También se incluyen nueve fotografías realizadas por Lewis Carrol en las dos películas pioneras de Alicia en el País de las Maravillas, la versión de 1903 a cargo de Cecil Hepworth y Percy Stowe y de la de 1910, de Edwin Porter, el cortometraje de animación Destino fruto de la colaboración entre Dalí y Walt Disney, cuya producción empezó en 1945 y vio la luz en 2003 y una escultura y un óleo de Salvador Dalí.